Hoy en El Explicador, algunos sistemas experimentales de inteligencia artificial en el siglo pasado ocasionalmente demostraron características que resultaron inesperadas para sus constructores. Este fenómeno está ocurriendo con mucha mayor frecuencia. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente sugiere que el elemento clave que nos distinguió de los demás simios fue la pérdida de un grupo peculiar de genes. Este descubrimiento podría servir para entender cómo funciona el cerebro humano. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.